Todo esto y mucho más, ¿por qué? Porque ya estamos en Tele 9, al mediodía. Un horror. Lo que pasó en Campana es un horror y tiene que ver con la muerte. Un caso de femicidio, un nuevo caso de femicidio. La mató, la descuartizó y la empezó a quemar en la parrilla de su casa. No se puede creer. Estamos hablando Matías sería el... Perdón, Agustín sería el responsable y María Alejandra la víctima. Esta es la víctima que está llegando, está paseando a Pochi. Pochi es su perrita. Está llegando a la casa donde vive Agustín con sus padres. Y de pronto, ahora usted va a ver que sale Agustín. ¿Estaba pactado el encuentro o él la convence para que ingrese? Ahí le dice algo, ¿no? Ahí es cuando la convence de que entre. Ella lo hace rápidamente, como si pasara algo adentro. Algunos dicen que no, que fue acordado, que fue un encuentro acordado. A mí me parece que se trata de otra cosa. Esta es la docente María Alejandra, 38 años. Tiene una hija de 15 años que inmediatamente advirtió de la desaparición de su mamá. Había salido a pasear el perro a Pochi y de pronto no volvía y no volvía. Todo el vecindario se movilizó. Y le quiero contar, esto es el momento en que Agustín empieza a sacar las bolsas. Dentro de las bolsas había una mancuerna. Con esa mancuerna le había destrozado la cabeza. Es lo primero que se está diciendo, ¿no? Después seguramente la investigación va a avanzar. También en esas bolsas que la distribuyó en toda la cuadra. Estaba el pretal de Pochi. Se lo había arrancado, manchado con sangre. Había ropa manchada con sangre. También en un descampado había tirado algunos elementos que le pertenecían a María Alejandra. Y finalmente fueron aprendidos, detenido Agustín, aprendidos los padres. Pero luego el juez cambió su decisión y de aprendidos pasaron a detenidos porque los consideran también responsables. Bueno, de esto vamos a estar hablando, por supuesto, si los consideran responsables a los padres. Si colaboraron con la muerte de María Alejandra y si colaboraron en el momento en que descuartiza el cuerpo. Allí está Agustín con sus padres y ahora nos vamos a la Fiscalía. Allí está Viviana Toledo. Me imagino la conmoción de todo Campana, ¿no? Y sobre todo del vecindario. Ella, María Alejandra, era una vecina que vivía a 50 metros de Agustín y sus padres. Vivían en la misma vereda prácticamente. Caminaban y hacían unos 50 metros. Estaba la casa una del otro. Eran vecinos. Se conocían de muchos años. Y en esta Fiscalía, Esteban, que es la Fiscalía Zárate Campana, se encuentran desde muy temprano Agustín y sus papás. Están aquí frente a la Fiscal Brizuela. En calidad de detenidos. Para dar testimonio de lo que sucedió. En calidad de detenidos. Ellos quedaron detenidos ayer al mediodía cuando llegaron efectivosos de la DDI de Campana y ahí encontraron el cuerpo de María Alejandra. En este momento, Agustín Leonel Chimineri, de 24 años, su papá, Carlos Rubén, de 69, y Liliana Ester Sánchez, de 64, están frente a la Fiscal Ana Laura Brizuela. Pero, ¿sabés una cosa, Esteban? A medida que nosotros vamos hablando con los vecinos, vamos hablando con los familiares en off, vamos, de alguna manera, teniendo cada vez más datos, más información, hay más denuncias que se van sumando a la de la expareja de Agustín. Hay dos denuncias más. Hay una chica... Hay dos denuncias. Una se hizo a través de las redes sociales en el día del sábado, cuando se encontró el cuerpo, y hay una denuncia que se hizo una semana antes. Esta expareja fue a la comisaría y lo denunció por violencia de género. La justicia determinó hacerle una perimetral. Y esa notificación de la perimetral se la dieron a la madre el día viernes por la mañana. A las horas, a las 6 de la tarde, él estaba asesinando a otra mujer. Eso es lo que conmueve a los vecinos, eso es lo que conmueve a la familia y a quienes conocen a este joven de 24 años. Sí, Vivi, en algún momento una de las denunciantes además dice, hablando de Agustín, es un psicópata y los padres también, dice que le tenía miedo, ella le tenía miedo, no solo a Agustín, sino también a los padres de Agustín. Por eso los padres en este momento están en calidad de detenido, porque la justicia lo que quiere determinar es si él actuó solo o tuvo ayuda de los padres. Pero hay una imagen, que es la que ustedes seguramente están viendo, que son las que aportan las cámaras de seguridad de un vecino. Fueron claves, ¿por qué? Porque si no se veía a dónde ella había entrado, nadie sabía que estaba ahí descuartizada. Por eso fue fundamental el aporte de esta familia que le dio a la justicia las cámaras de seguridad y con eso la policía pudo llegar al domicilio. Compartimos el testimonio de Malena, que es la que aportó a la justicia esas imágenes que la policía logró obtener para poder encontrarla a María Alejandra. La escuchamos. La mayoría de los chicos de mi edad, yo tengo 24, entonces todos nos conocemos con todos acá. Y a mí si me nombrás al Chimi, yo sé quién es, no porque seas mi amigo, sino porque lo conozco de la vida propia de Campana, digamos. La única palabra que crucé es cuando hace poco había dos chicos acá en la puerta de la casa y como uno está tan paranoico del tema de los robos, yo le escribí por Instagram y le pregunté si eran amigos de él o si no los conocía para tocar la alarma yo o bueno, de última llamar a la policía. Y él me puso que me pedía disculpas, que se había olvidado la llave en el gimnasio, que se la habían traído y que estaba cansado de los ratas que roban y todas esas cosas. ¿Pero cómo era él? Yo siempre que lo veía estaba ahí en la esquina parado haciendo nada. La verdad es que no te puedo decir cómo era él porque no lo conozco. O sea, lo conozco de palabra que es el Chimi, nada más. ¿Nunca lo viste en alguna situación sospechosa de él? No, no, nunca lo vi, es más, o sea, no es una persona que salga tanto. La verdad yo las veces que salía, lo he visto alguna que otra vez, la última vez que lo vi fue cuando entré yo al auto, que entré al garage, y él estaba ahí en la esquina, hace qué sé yo, con él una semana, pero no cruzo palabra con él. Como te digo, uno de puertas para adentro puede ser una cosa, y de puertas para afuera mostrar otra. Yo quizás, como no lo conocía, capaz que las personas que sí lo conocían, que lo denunciaron y todos sabían que era la lacra que es, ¿no? Pero yo que no lo conocía y que solo hacía un levantado de mano como para saludar de educación, no me lo imaginaba. Y la verdad es que quiero que paguen, que pague él, y si los padres colaboraron, que paguen también, porque Alejandra ni ninguna mujer terminar como terminó. Claro, y cómo te lo vas a imaginar, si es la historia de siempre, ¿no? Los psicópatas es como que se ponen al frente de la sociedad diciendo qué barbaridad los femicidios. Estos hombres que atacan, que son violentos con las mujeres. Esto es lo que decía muchas veces en sus comunicados a través de las redes sociales. ¿Cómo los hombres pueden hacer esto? Y él justamente era de hacer esto, era violento con las mujeres y en este caso a María Alejandra, pobrecita, la termina matando, descuartizando y quemando en una parrilla. Pero ya estamos con el doctor Pablo Fernández Pereira que nos trae información exclusiva. Sí, los tweets que vos hablabas venían desde el 2017, posteando. Y estos son del 2022, fíjate esto, Julio, 2022. Me tiene tan enamorado, la miro y se me pasan mil cosas por la mente. Loquito me tiene, no puedo dejar de mirarla y besarla, no vale nada sentir estas cositas. Ja. Es típico, reitero, es típico de los violentos. El psicópata es una buenísima persona. Se muestran como, por eso la gente, los vecinos dicen, ¿cómo este mató a María Alejandra? Mirá esto, yo desde que la vi, sé lo que va a pasar. Señor, quiero hacer el bien, me obligan al mal. Me obligan al mal, la cabeza le obliga al mal. Claro, siempre hay una fuerza externa que lo obliga a hacer. Contradicción, ¿no? Entonces acá adentro... La discusión. Claro. La discusión que quiero hacer el bien, pero el mal se apodera de mí. Esto se lo dije a María Alejandra. Y es claro porque, digamos, esta relación que ustedes marcaban al principio de esta edición, una relación de conocimiento, claro está, o sea, se observa en el video que él sale como a recibirla y sí, digamos, un beso, hay un beso, hay una charla muy corta y ella entra. Y ella entra. Para mí es como que él le dice, che, vení a ayudarme con tal cosa, porque ella, fíjate que entra después rápido, con poche y con... La otra cuestión, se decía, si no estaba esa cámara de seguridad que registra el momento que entra María Alejandra a la casa de Agustín, entonces dicen, seguramente no hubieran descubierto qué pasó. Sin embargo, poche y la perra vuelve a la casa que estaba a 50 metros, vuelve a eso de las 4 de la mañana. Así que me imagino que inmediatamente hubieran dicho, esto pasó en el vecindario. Ese video en cualquier momento ya lo tenemos al aire, el perro solito. Poche cuando vuelve.